Hace años que tenemos esta industria acá en el corazón del país y estamos orgullosos de lo que hacemos, sobre todo de nuestra gente. No es fácil competir con éxito. Se necesita mucha dedicación, infraestructura, mano de obra calificada y también mucha agilidad a la hora de cerrar los negocios. Por eso necesitábamos una noticia como esta, Dante. Por el costo de una llamada local, vamos a poder hablar a todo el país. Eso nos va a permitir optimizar costos y tener productos más competitivos. Ahora, llamar a tu vecino o a cualquier rincón del Uruguay vale lo mismo. Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos.